¿Cómo vas, Brian? Pues aquí estamos, pescando ¿Qué llevas tú? Yo llevo dos salamonesitos Yo llevo un pez globo, dos bacalas crudos, la caña de rompe vida 3, un libro de poder 4, un caparazón nautilus y un cuenco ¡Puma! ¡Un bacalao! ¿Qué se ha dado? Ah, pues se llama, está aquí ¿Sabes lo que nos hace falta? ¿Qué nos hace falta? La cervecita Voy a ver La cervecita y estar sentados, más, bueno, estar sentados en el juego, porque ya estamos sentados de nuevo Me habéis pescado He pescado, he pescado los viados Es que Panolo ni siquiera me ha dado ¡Hola! Y bienvenidos fans del VIA, soy Oliver, estamos aquí en Ciencias, Letras y Pan, episodio que continúa Este es el 19, estoy bastante seguro de ello ¿Seguro? 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 ¿Y qué vamos a hacer hoy? ¿Pondrías la mano en el fuego? Hoy es un día muy importante Porque hoy Franco ha muerto Ah, también es verdad No iba a decirlo Porque me la había quitado ¿Españoles? Franco No, españoles no Joder ¿Cómo ves, Ángel? Dilo, dilo, dilo ¿Españoles? ¿Españoles? Ahí la ha dado, ahí la ha tardado Franco Ya no está en el estanco Toma, otro caparazano, dilo Bueno, va Vámonos ya A dormir Vale Y hoy nos vamos Hoy toca, hoy es un día maravilloso La última cosa que saque me voy a dormir, lo prometo Yo también ¿Por qué te sacas la chorra? Lo prometo Porque no cabe Venga, va Algo bueno, algo bueno Algo bueno, algo bueno Es que creo que no cabe en el estanco Espera, claro Le hacía más polla larga Eso no es muy malo Ah, algo bueno El Josima salvaje Oh, que era un pez Sí Los caparazones estos se los doy al Paco No, mételos a donde está el mar, por favor En The Marte Si no te ponen nervioso, ¿no? Eh, no sé No es algo que vayamos a hacer de momento Pero es algo que ya tendremos hecho Voy a dejar los peces Globo ahí Vas a venir a dormir ahora mismo Oh, sí, 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 sí No teníamos un... Y si no, golpe de remo Es que estoy por ponerme el poder 4 A la ballesta de... Brian, ¿cómo se llama tú? Eh, estás en mi cama Sí, sí Brian, ¿cómo se llama tú ballesta? Ballesta No tiene nombre El penetrador se perdió, eh ¿Ah, sí? Sí, 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 sí Oh... Bueno, nos vamos Hoy toca hacer una cosa maravillosa Hoy vamos a buscar... Eleno Tengo seis perlas ¿Qué haces? ¿Qué haces? Deja de gastar la caña con suerte marina, capullo Sí, no... ¡Hostia puta! Que la estoy destrozando, chaval Ya, ya, ya No, yo te iba a dejar Pero bueno... En fin Estáis listos, ¿no? Yo sí Pero Josema no ¿Dónde está Josema? Eh... No, me da igual Brian, ven conmigo, por favor Vamos a pasar a Josema Voy, 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 voy Como estoy grabando hoy Podemos pasar de ahí ¿Has ido? Eh, estoy en lo alto de la... ¿A torre? No, estoy en lo alto de la torre para tirar el primero, joder, Ender Pues mentiras tú también, a ver cómo acabas Sobrevives, eh Bueno, eh... Brian, necesito que estés atento por si va hacia atrás, eh Joder, pues espérate que... Eh... Toma Toma, toma, toma Ah, entonces no estabais 100% preparados, eh Bueno... Listo, eh Joder Tú, tú gasta, tú gasta, ballasta, flechas, tú gastalo todo Como vamos bien de flechas también Vale Ángel, 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 mira un momento, mira un momento Espera un momento ¿Qué? Hijo de puta... Eh... ¡Y lanzas a los nonatos! Eh... Arreglame eso ahora mismo, eh No, mira, déjalo, no lo arregles tú, da igual Ya te lo arreglaré yo Usando el cadáver de los pollos Prepa... Atento, Josema, atento Ah, sí, sí, sí Espera ¡Uh! Seguimos a la derecha, eh Ahí va Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Lo tengo yo, lo tengo yo, lo tengo yo, lo tengo yo, lo tengo yo ¡Ya! Entra para acá No lo t... No lo tires tan cerca, por favor Por... Que el bicho este camina muy poco antes de romperse Bueno, nos vamos de aventura, venga Nos vamos de aventura Claro Que el bicho este tarda... O sea, se rompe cada tres usos o así, cada una se rompe, entonces... ¡Hola de aventuras! Ya llegó Con Jake el perro Ahí, por favor, si no la sabéis, no la cantéis Es una canción que merece respeto Bueno, esa serie no merece mucho... La mejor serie de dibujos animados que has visto en tu vida, eh ¡Guau! Ángel, te tengo que contar una cosa Ya, ya sé que has puesto Gurren Lagann como favorito Lo cual me dan como ganas de... Cogerte la polla y arrancártela y... Aguarte con ella Es buenísima Hace cuantos años... Te dije... Mírate Gurren Lagann Creo que... Creo que estábamos... Tú estabas... Tú acabas de entrar en bachillerato Imposible, porque yo no la vi hasta segundo bachillerato Ah, pues entonces en segundo bachillerato No, la vi a final de primero, porque eran exámenes finales La vi a final de primero de bachillerato Vale, que va... Que va a la hoja... Que va al ojete, eh ¿El ojete, el ojete, el ojete? Que va al ojete ¿Dónde ha ido? Palante, palante Palante Ah, aperta, aperta, aperta Palante, palante ¿Habéis visto que...? Aquí es un pueblo Aquí es un pueblo Habéis ido a ese pueblo cincuenta veces ya ¿Habéis visto que ese pueblo ha apetado? Que el ojo ha apetado, ¿no? Sí Dale... Dale estos pollos que no merecen ¡Ah! Eso lo decías tú ahora, ¿no? Sí, sí, sí Es que es un poquillo racista Madre de Dios Estos tienen los colgajos esos mucho más rojos que los que tienen de normal Que hay racismo ahora en tu... ¿Eh? ¿Por qué no hemos cogido las armaduras de caballos y bajo los caballos? Estos guapos Pues la verdad es que podríamos... Porque no íbamos a ponernos a tomar ahora caballos Y menos a estos... Bueno... Y menos a estos tan feos que son bastardos Yo solo cojo puras, puros, puras... No sé... Me he follo muchas cosas ¡Pura sangre! Vale, que va otra perla, ¿eh? Unos buenos jamelgos... ¡Uf! Tío ¿Eh? ¿Me lo has tirado? No, no, no ¿Un saltito? ¿Dónde está? No, no, que... ¡Uh! Ya, 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 ya Bueno... Voy a hacer un puente, ¿eh? ¿Sí? No, no me... O sea... Bromas aparte... Bromas aparte... Lo perderé todo, así que no Vale Joder Que va el siguiente ojo, ¿eh? Bueno, me ha subido al árbol ¿Al árbol te tienes que subir? Hombre, cuanto mejor veamos... Tal... Ah, pues Brian y yo te vemos desde aquí abajo, ¿va? Ángel Venga, va rapidito, venga Los he visto más rápidos, ¿eh? Mmm... Sí Iba desde a tu madre cuando se corre Pero él tampoco le pillese algo Pon unos bloques más para arriba Que así se verá Que va, ¿eh? ¡Braya, ya! ¡Braya, ya! ¡Apágalo, págalo! ¿Por? Pues que se esparce por todos lados Ángel, baja... Vale, ya tengo el ojo Hay que seguir, ¿eh? Que se esparce, se nos llama Brian, Brian, se esparce, se esparce No, no, que es tan arde y que está ardiendo Pues hay que apagarlo ¿Está ardiendo? Lo he escuchado yo Ya no, ya no Ya, vale No, es ahí pa'lante, es en la misma dirección Lo cual me da miedo porque como nos tira pa'l mar, nos vamos a reír Bueno, nos hacemos unos barcos y... El vino en un barco De nombre extranjero Diciendo las cosas No me las sé... No, ya, no te la sabes, ¿sabes por qué? Porque solo has oído mundo chiquito Nosotros no somos mundo chiquito No estamos copiando Pues la del vino en un barco no es de mundo chiquito Ya, pero la cantan... Pero si no te la sabes, la has escuchado ahí seguro Bueno, que va, ¿eh? Eh... va a haber que hacer barcos Fuck Hay que hacer barcos La tengo Damela, porfa Bueno, mientras hacéis barcos... Espera que ir pescando Ah, o sea que tengo que ir yo a hacer los barcos porque vosotros estáis pescando Eh... vosotros... a mi no me incluyas en el bulto ese, eh A ver, eso es el bulto de vosotros, los que no sois yo Bastante con eso tenéis ¿Quién tiene una mesa de crafteo? Yo tengo una mesa de crafteo Siempre llevo una mesa de crafteo ¿Quieres una mesa de crafteo, Ángel? No Hombre, si la hacen no te voy a gastarla yo Pues ya está ¿Cómo? Ponla aquí, porfa Veo que he pescado Verás, a que vamos a hacer barcos todos No... Si no quedamos dos No, ya está, si lo has hecho, Josema Es verdad, con dos barcos vale Bueno, tres No, 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 tres mejor Tres mejor, por si acaso el ojo se pierde Madre mía, que de verdad Nos va a tocar ir hacia allá ¿Qué es esto? Ay, qué rica agua salada Toma Guardad el lobo que así nos ahorramos el cristal Toma Joder, veo que barco más feo, tío Es un barco olvido ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Salmones, salmones, salmones Salmones Toma Dejao ¿Qué dices? ¿Cómo? A ver, a ver, Josema Que nos atascamos Vale, no, pero va a ser un… Como de verdad Como de verdad Esto esté bajo el agua Esto va a ser un… Eso es un… Son putos Son putos Que me ha roto la maquina hasta abajo Es cabrón Brian, como ha sido Phibs Yo conduzco tú, dale Conduces y le vas aquí tú, Capuchio Ahí a la izquierda hay un barco ¿Dónde? A la izquierda, pero bueno, da igual No, voy a tierra para tirar el… O sea, prefiero tirar el ojo en tierra Brian, Brian ¿Voy pescando? Corre Brian, a bordar su barco, a bordar su barco ¿Sabéis volver a casa desde aquí? No abordes el barco, no abordes el barco Sí O sea, tú sí, Brian Pero Josema, ¿sabe? Cállate, Josema, lo estoy pescando ¿Podéis estar un poco a lo que estamos? Sí, sí, nosotros estamos aquí rodeando la isla Ya, pero atentos al ojo Pero si no es lanzado No, hay que seguir para allá ¿Para dónde? ¿Veis aquella otra isla? Eh, sí No es ahí Ah, con que no veis la isla, vaya Qué pena Voy allí, eh Tú te… Ay, la… Dale, Josema, que te veo jugar al barco ¿Tú crees que es buena idea? Sí Si yo hago así ¿Qué haces? ¿Crees que juguemos? ¡Jugamos, eh! ¡Fuego, Brian! No, yo no quiero jugar ¡Eh! Creo que es ahí Me cago en tu puta madre Me la has metido en todo el tímpano Ay, que me veo Creo que hemos llegado, eh ¿Puedes bajar a por las flechas que la he perdido? A mí mismo A pulmón, si quieres Ah, no ¿Me va? Solo era tierra Me ha parecido ver una ciudad submarina Corre, Brian, Brian, corre Buenas tardes ¿Dónde le llevo, caballero? A ningún lado Súbete, Ángel, va Súbete, súbete Que no quiero subir Me va a tirar el ojo ¿Y en ese vacío? ¿Eh? Que tienes uno vacío Te he puesto uno vacío Ay, Dios Si es que, Ángel, no estás a lo que estás, eh Que voy a tirar el ojillo Me acuerdo cuando… ¡Jolín, todavía! Uh, ¿cuánto está aguantando este, tú? Callate A rodear la isla No, no A rodearla Seguir pa'lante O sea, hay que seguir en esa dirección Eh, templo submarino ¿En serio? Creo que sí Abajo hay algo que ilumina Y parece una estructura No es un templo submarino ni de coña ¿Ah, no? No No, es una ciudad Es una ciudad submarina ¿Bajamos a ver si hay algo? No, hay cofrecillos Pero no hay nada más Hay cofres con cañas de pescar Con suerte los mares Y… ¿Y tus amigos los drones? ¿Has visto lo que te sigue, Josema? A mí no me sigas, mierda A mí no me sigas, mierda Jolín, de verdad Vamos a tener que ir hasta… ¿Hasta dónde? ¿Queréis lana? ¿De dónde coño he sacado yo de lana? Una pregunta Pues eso, tío ¿Esto es lo de las vacasetas? Eh… Sí Aquí no… Aquí crecen las setas, ¿no? No… Sí En esa tierra crecen las setas Pues me voy a llevar un par de tierras En el micelio ese Pero si la pillas normal se va a convertir en tierra Te hay que pillarla con toque de seda ¡Oh, no! Pues apunta coordenadas Apunta coordenadas, Ángel Sí, sí, ya voy A ver… Eh… Va el ojo, eh… Ha ido para atrás ¿Ha ido para atrás? Ha ido para acá Sí ¿Ha explotado? ¿O lo habéis visto caer? Ha caído, eh ¿Ha caído? No, aquí no está ¿Por qué no lo vuelves a tirar otro y ya está? Pero… Irá en la misma dirección Ya, pero la dirección la tengo Digo si el ojo… Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo Digo si el ojo ha petao O si… Que lo tengo yo, que lo tengo yo Ah, vale, vale, guay Toma No, no me lo tires aquí ¿Por qué? Porque vamos a tierra, hombre Lo tiramos aquí ahora en mitad del mar Pues no sé, si quieres perderlo Se supone… Yo hay una cosa que no entiendo bien de esta serie Se supone que todos queremos avanzar Pero parece que solo soy yo y vosotros saboteándome ¿Yo por qué, chavala? Ese ya Eres un mierda Eres un mierda, con eso vale Pero si te he hecho los cultivos Eso te lo voy a estar contando Bueno, eso de… Cultivos… Calla, no, pero… Pero tiene que ser por aquí, eh Ah… Voy a tirar otro Atentos… No, no, vamos a tirar, vamos a tirar primero No, 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 voy a tirarlo aquí Atentos, por favor Atentos a dónde va Joder, José… ¿Ves cómo no estáis a lo que estáis? Estáis a… Si me ha reventado tu barco… Soy dos niños Aléjate de mí, Josema Tira, hombre, tira Que si te alejas lo vemos mejor Josema, recógeme, que no tengo barco ¿Cómo que? Caos, si me lo has reventado Pero me lo subo con Ángel Ay… Que va el ojo Tira, tira, tira Ves, tengo ajo de lo tira en tierra Lo tengo Tu, 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 tu… Tu, 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 tu… Que nos vamos, va Como sigáis disparando Os voy a hacer barraquiel a los dos Y se acabó la experiencia Y me voy a quitar las ballestas Os voy a quitar los arcos Pero que yo estoy disparando a nadie Cago en Dios, ya Brian, que guarde la ballesta Pero él me ha disparado primero Vale, si ahora nos tira para atrás Es en esa isla Que, por cierto, hay un enderman Vamos a por él ¿Qué es eso? Que brilla ¿Esto es lo que me dijiste del coral? Puede ser Es una caseta ¿Por qué brilla la esta? Hostia, ganamos vuestro escudo febre Yo creo que no, que me lo he dejado en casa A ver No, sí, sí que lo llevo ¿Estáis en la isla? Sí No, estamos en mitad del mar pelado con esqueletos ¿Cómo…? Perdonad que os interrumpa Nooo, me interesa ¿Qué? ¿Cómo ponéis lo de ver a las personas lejos? No se puede Es cosa del server Nadie nos ha soltado nada, ¿no? No, voy a ti No, no, no Vale, voy a tirar un ojo ya que estamos aquí, eh Un momento ¿Qué va, eh? Atrás ¿Atrás? ¿Hacia ya? ¿Seguro? Sí, está aquí, mira Tiene que estar por aquí entonces, ¿no? Eh… Un momento Solo un momento Solo para comprobar Brian, mírame a ver dónde cae ¿Qué va, eh? Sí, es aquí, es aquí, es aquí, es esta isla ¿Es esta isla? Es esta isla Sí, es esta Pues… ¿Esta mismita isla? La mismita que viste calza Así que, para abajo Voy a iluminar un poco la isla alrededor Eh, pues que rápido lo hemos encontrado ¿Estás contento, eh? ¡Hombre! A ver, cuidado Brian, no vayamos a picar Nunca piquemos el bloque donde haya debajo alguien de nosotros Eh… Vamos a ver, se los hechos se llama tranquilo Ya, ya, ya ¿Qué dices tú, mierda? ¡Ay, ay, ya! 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 ¡Ya mete! Puedes ponerle la canción a Brian, lo está deseando No puedo ponérsela ¿Por qué? O sea, no puedo hacer que suene Hombre, podría compartir pantalla en el Discord Pantalla y sonido ¿Se puede convertir pantalla y sonido en el Discord? Sí El sonido ¡Oh! ¡Hemos encontrado! ¡Hemos llegado! ¡Woohoo! Ahí voy ¡Ole pistos! Dios, el lag Vaya lagazo, ¿no? Ya, 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 ya Vale Eh, Josema No... ¿Tienes pensado venir? ¿O cómo? Eh... Sí, pero... No veo el agujero donde... Ya, pero no hubiese podido bajar por ese agujero Así que ya da igual Bueno, chicos, tenemos una misión Encontrar el... Encontrar el portal Vale, separemonos, ¿no? Eh... Pues no es la mejor opción Pero es una opción Si acabamos pronto Sí que nos va a dar tiempo A hacer lo que queréis hacer ¿El qué? Dilo, dilo un pozo al tanto No sé, ¿qué habéis dicho? Ah, lo de los aldeanos ¿No queréis hacer lo de los aldeanos? ¿Que los aldeanos están todos muertos? No, no, los hemos replantado Nos hemos replantado Es el término... Eres exactamente el término que quería decir, ¿eh? Esto está... Esto está bajo la huella No, esto ya es fuera de la... Hombre, podría estar ahí, pero... Podría no estarlo Así que de momento prefiero pensar que no Toma, hierro Ay, me cago en los bichos estos Qué asco Bicho, parte Sabroso ¿Las llamas sabroso? Achambroso También buscamos la biblioteca, ¿eh? Para libros, para libros, para libros La Sagrada Santa Biblioteca de Alejandrío Es la biblioteca de Colco No... Colco no es un dios que esté en este mundo Colco es un dios que hay que atraer a este mundo Del lore de Colco me ocupo yo Que, por cierto, hay que hacer una iglesia Pero... Yo... Priorizo Primero las cosas importantes Luego ya el... El gozo Yo tengo un gozo en el alma Oye, esto está como muy mal hecho, ¿no? El sitio este ¿Tú crees? Me refiero... Este... El que nos ha tocado Lo has dudado Ah, ya has vaciado el cofre, ¿no? Eh... Sí, no había nada Había dos de oro y... Unos pantalones Hay que... ¿Habéis bajado o qué habéis hecho? Yo estoy dando vueltas Suponiendo que... Donde he dejado ya antorcha no estoy yo Uy, bueno Ah... Vamos a picar Vamos a picar Todos a la vez ¿Y Ángel? ¿Por qué no coges? Y... Sueltas... No, no, no funciona Una vez entras aquí Ya no señala a ningún sitio ¿Y si sales? ¿Eh? Si sales... Señala al... Al bloque más cercano de la zona esta O sea, no señala al núcleo Señala al núcleo al... Al bloque más cercano de esta zona O sea, que si salgo señalaría abajo Y ya está Que sí, que la idea es buena Pero no funciona, lamentablemente Tiene que estar a este nivel O podemos picar para abajo A ver, tiene que estar... Accesible Desde las zonas de piedra O sea, realmente no haría falta picar Si queréis picar para encontrar otras zonas podéis Pero... Realmente no haría falta Es que no encuentro nada Yo no encuentro nada Ya, 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 ya Yo también estoy... Quizá este partido Puede ser... No, no está partido O sea, como que partido Ay... No sé... La generación de esto es... O sea, es siempre... Rara... Pero... Eso siempre se genera bien O sea, yo no... No quiero picar porque ya si picas ya te... Haces un lío, pero... Lo has perdido... Me parece que lo he encontrado... Creo... ¿Si? Pues... Puede ser... ¿Crees? O sea... Sabes como es, ¿no? Buscamos una sala gigante con bibliotecas... O una cosa enorme en el medio... Mira cuando puedas me abres la puerta, Brian, ábrela Estoy en la biblioteca, chicos Si vais al centro... ¡Entra la vaquilla! Si vais al centro... Ábrela Pásanos... ¡CORRE! Hacen BTP... Ha entrado... Ha entrado en la vaquilla... Ahí... O sea, pero no... No estás... Jose... ¿Dónde están mis cosas? Abajo, abajo, abajo... He encontrado la... La librería... Ya, ya te hemos escuchado... Pero intentamos evitar que nos matasen... Pero si es un creeper de mierda... Ya, bueno... Pues... ¿Tienes tu armadura dorada? No... Ah, claro... Que con razón te ha matado... Con armadura de... Tenía protección 4... Yo diría que sigue siendo peor cuna de hierro, eh... Bueno, no... No, en realidad no... Brian, protégeme... Que me moría... Filo 3... Perforación 3... ¡Uah! Pedazo de espada... ¿Dónde estás, Ángel? En la librería... Desde el tótem... ¿Qué tótem? El tótem del medio... Con dos palas y... O sea, dos... En un sitio... Está bien, está bien explicado... Jolín, es que... Yo que sé... Donde hemos bajado... Que había... Dos bloques de ladrillos... Y con tantorchas... Pues por ahí... En uno de los lados... Es fácilmente encontrable... Si encuentras el centro... Pero que ya está... Que por aquí... Que no vengáis... Me parece que por ahí no, ¿no? Que da igual que vengáis por aquí... Porque aquí no hay nada... Esta es una biblioteca... La estoy sacando yo... No pasa nada... Sosis total... Solo hay libros... Que cada uno de estos... Es como un montón de cuero... No, pero sí que voy a necesitar... ¿Por aquí, Brian? Sí que me vendría bien que vinierais... ¡Brian! ¿Qué? No los puedo cargar todos... ¿Tienen antorchas? Es una mineshaft... Ahí lo salimos... Está allí, está allí... ¿Quién está allí? Sí... El... El... El tonto es polla este... Yo... Bueno... ¿Dónde? No lo veo... Sigue recto... Ah, lo veo... Bueno, tengo... Tres stars de libros... No hace falta más... Espérate, espérate... ¡Oh! ¡Hijo de la puta madre! Espérate, no te muevas... Ahí para... ¿Por qué? Jorín... Aquí... ¿Dónde? ¿Cómo habéis llegado hasta ahí? Escavando... Al antiguo... O sea, ni habíais bajado... Buenas tardes... No, ni habíais bajado... Lo cual significa esto... Tiene que estar por aquí... Podríamos hacer la gran biblioteca colquiana... ¿José, Mara, tienes un peto de más o algo? Oh, 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 oh... Creo que lo tengo... No... Espérate, Ángel... Jolín, es que... Tardáis mucho... ¿Tú tienes espacio en el inventario? No... Ya está... Nosotros sí... Las telarañas me las llevo también, ¿verdad? Eh... Eh... Ya, pero tampoco... Porque hasta que no tengamos la trampa de mobs... La haremos pronto también, eh... No creas... Sí, esa que dije... Ya sé que me llamaste el logo, ¿no? Pero porque lo dijiste muy al principio, creo... Lo dijiste muy al principio... O sea, yo nunca he dicho... Yo nunca he dicho... Que ningún plan sea... Que no se pueda hacer... Salvo lo de la muralla de lava, que no se va a hacer... Yo solo digo... Que hay que priorizar... Que hay que priorizar... Y hay cosas que se hacen primero... Que hay que hacer una muralla de lava y bajar nada más... Quiere hacer un sistema... El típico sistema... Bueno, típico... Sistema de que cuando... Si te lo explicaba antes, Josema... Ya... Pero hay veces que no escucho a Ángel... Imagínate... No se me ha dicho eso, ¿no? Que si no tiene... El fraco y el cristal no lo llevamos... Que ese cristal no lo cerramos... Me cago en Dios... ¡Ay! Que me quemo... Espera, Brian, que tengo cobblestones... Que tengo cobblestones... Sí... ¿Me pasas? No sé dónde estás... Voy... Tengo 25 solo... ¡Ojo! Cuidado no las tires... Vale, ya está... ¿Pase mal? ¿Tú no tienes más antorches? No... No me queda nada... La se usa para iluminar la isla... ¿Para qué? Yo qué sé... ¡Ay, joder! En mi cabeza eso no va bien... ¡Aaah! Estoy de las fuerzas ya... ¡Uy! Toma, mira, Brian... Un botón... No sé... Metértelo por ahí con... Estoy escuchando a los... Zombies acuáticos... Drawnets... Zombies acuáticos... Yo también... No sé si estás... Es que creo que estas antorchas las he puesto yo... Pero no lo sé... Supongo que sí... Jolín... ¿Dónde está esto? Creo que no funciona... Creo que no funciona... Pero voy a tirar un ojo de Ender... No, la tires... No... Voy a tirar una... Aquello es idiana, eh... ¡Espectador! Ah, no, no, no... Eso no... ¡Ja, ja, ja! Pues buena idea... Pero no... Os muera el F1, chavales... Estoy grabando yo... Así que no hay F1 que valga... Vale, que va un ojo, eh... Dime por dónde va... Sí, si no nos han de estar... ¡Hola, aquí! ¿Dónde? Hacia arriba, ¿no? Vale... ¿Para dónde? Hacia arriba... Pica para arriba, pica para arriba... ¿Pasa vuelo? No, pero... Pero algo habrá... Algo tendremos... De algo hay que morirse... Este cofre es vuestro, ¿no? Me cago en las putas cucarachas de mierda estas... Claro, también es que no hemos recuperado este ojo que acabamos de perder... No tenéis más ojetes, ¿no? ¿Cuánto llevamos de grabado? 30... Si llegamos a los 60 y no hemos encontrado el sitio... F1... O sea... Modo de... F1 del chat... F1 del chat... ¿Arriba? No, arriba... O sea, no he tirado ningún ojo más... Es que no quiero tirar más... Porque nos ha señalado... Creo que ese ojo a la biblioteca... Tira los ojos, son gratis... No... Al contrario... Son lo más distinto a lo gratis que hay... ¿Cuánto vale un ojo? Un ojo de Enderman... Jolín, pero es que... No tendría que estar tan escondido... O sea, no sé... La generación... De mundo de Minecraft siempre ha dado... Ya, pero... No... Bastante asco... Pero... No, o sea... Tiene que estar en algún lado... O sea, todas las... Todas las... Hemos visitado todos los pasillos... Ah, bueno, los hemos abotejado... Ya no nos queda... Bueno, ya... Seguro... Me la pongo a la fuerza, Orkan... A la fuerza, Orkan... Hace años que no escucho esa mierda... Está mi madre gritando... Espera, he salido afuera... He salido afuera, eh... Ah, pues yo tampoco me salido... No, no... Afuera de... Por el agua... O sea, se puede... Salir... Me cago en Dios... Pero claro, el problema de salir es que no... Tampoco se ve nada... En la parte de arriba... Quizás te... Y si vaciamos la isla de Antina... La isla no... Sería la parte esta de abajo... O sea, quitar todas las paredes... Oiga, qué susto... Ahí... Pues ahora es un creeper, tú... Que sí, que sí... Que a veces el cabrón pega unos sustos... Porque aquí ya no hay nada... Ah... Estoy del agua... Hasta los huevos... Solamente... Puedo decir... Adiós... Voy a mirar... Voy a mirar... Voy a mirar dónde está, eh... Pero solo mirarlo... ¿Cómo? En el espectador... Ja, ja, ja... Qué tan pozo... Ah... Ya, pero y si os digo que no está... ¿Qué? A ver... La segunda biblioteca... ¿Cómo no va a estar? Ponos espectador a los tres si puedes... Y te lo... Y lo localizamos... Eh... ¡Oh! Lo tengo... Y la segunda biblioteca... Estábamos como absurdamente lejos... ¿Dónde estáis vosotros? Con el tomar por el culo... Ya, ya... Ya que has usado el espectador... Quizá en este episodio... Un poquito de... Un TP rápido hacia ti... Ay... ¡No! Fuck... Tú eres imbécil o qué te pasa... Ja, ja, ja... Da igual... Sé dónde es más o menos... Podemos... Por cierto, Ángel... Le haz al botón de grabar, ¿verdad? Sí... ¿Tú no? Ah... ¿Tú antes no? Lo digo porque... La última vez sabes lo que pasó... Ya, ya, ya... Pero lo compruebo esta vez... Eh... Espera... ¿Cómo se sabe aquí? Ya sé más o menos dónde está... Está arriba, está arriba... Está para arriba... ¿Y la biblioteca? Al lado, al lado... Está como en una zona entera que no hemos visto... Pero es para arriba... Me está llamando la guacha... Pues dile... Que no... Dile... Medio horita acabamos... Ah, sí, exacto... Es que claro... Se han juntado una de estas y una de las otras... ¿Cómo una de estas y una de las otras? Una mineshaft y una... Y la zona esta... Y entonces... Pues todo es como muy errático... Entonces... Mira, ya que estás aquí... Claro... Es que esto estaba cerrado... Si es que está aquí... No, pero sí que se podía entrar por aquí... O sea... Si hubiésemos mirado bien... Había forma de... Había forma de llegar... No me interesas para hablar... La biblioteca luego está por aquí... Mira, está aquí la biblioteca, chicos... Venga, va... Eh... ¿Veis mi name tag? Venga, está aquí... Ficará hasta aquí... Chicos... Oye... Brian, aquí, aquí, aquí... Brian... No está en nada... Estaba contestando... ¿Sí? ¿Dónde estáis? Aquí, aquí, aquí... Aquí está la biblioteca... Yo voy a ir full, eh... Eh... A ver... Seguro que hay bloques que te puedes quitar... No, la verdad es que sí... De hecho es que ya está la grande, la grande siempre está al lado del portal Yo puedo deshacerme de cosas, por ejemplo, esto, por ejemplo A tomar por el culo, a piedra gritados, a la mierda, cobblestone, mierda A la mierda, a la mierda, a la mierda, acepto los de mi cueva ¿Sabéis cómo podemos quitar todo esto? ¿Un fuego? Un mechero Ya, pero la cosa es quitarlo y quedárselo Hombre, todo esto no se evita tener que buscar cuero nunca más Bueno Si tenemos una granja de vacas Aspecto Ineo 2, protección 4 y rompe vida 3, pedazo de armadura Ah, tardame a mí primero Hemos tardado, eh Pues han sido los dos a la vez No Perdición de las piernas 4 y lealtad 2 ¿Pertición de las piernas? Eso es un encantador Perdición de las piernas Perdición de las piernas Que son unos pantalones que te los pones y te rascan Y desaparecen las piernas No, te duelen las... Te duelen las entrepiernas Es una coquilla, pero al revés Ay, Dios mío Si con pincho, no te jodas ¿O sea, habéis puesto alguna vez una coquilla? No Nunca he tenido Pues son bastante incómodas Nunca he tenido el gusto, hombre, ya ¿Tú te has puesto una coquilla alguna vez? Sí ¿Para qué? Pues para saber lo que se sentía Jolín ¿Pero han probado bien? ¿Te has metido un pepino pel culo alguna vez? No Para saber lo que se sentía Me gusta experimentar hasta ciertos leyes No, pero un médico dentro de poco ¿Cuánto dinero te tendrían que pagar para que hicieras lo del vídeo de la bicicleta? Me tenían que... No Lo primero asegurarte que saldría bien, ¿no? Es el vídeo de la bicicleta Es una maravilla bastante bonita Algún día, Brian, te lo pasaré Bueno A ver esto cómo va ¿Cuántos ojos hacen falta para completar esto? Ocho ¡Otro, el culo te hagan brocho! Ocho Ocho de los cojones Me falta once O sea, ahora una vez se me coge Joder ¿No querías río? Vamos a la preguntarle a tu prima Uff Joder, falta once Esto es un asco Ha sido dura esa, ¿eh? Pero ya ha sido dura Pero bueno Ha sido bastante cogida con pinzas Vale ¿Alguna de vosotros lleva obsidiana? ¡Guau! No Tienes la suerte En el culo Pero he encontrado obsidiana antes Vale Pues hay que ir a por ella Y Pedernal ¿Y Mechero lleva alguno? Yo siempre llevo un Mechero por si acaso Vale Entonces Siempre llevo un Mechero por si acaso No, no, no No, pues está bien Está bien Hace falta lo primero las coordenadas ¿No tenéis un cubo y hacemos agua? Y pillamos agua y hacemos hostilada No No pido ningún Ah, que la has tapado Muy bien Ay, es verdad Bueno, no hubiese habido suficiente Sí No, había cuatro obsidiana aquí Vale, ya habían cuatro yaquitos Seis yaquitos Ocho Bueno, que no pasa nada La he tapado Eh, ¿tenéis un cubo entonces? No No, pero si Yo tengo 15 de hierro Yo también puedo hacer aquí un horno Por eso lo digo Pero a ver Que hace falta lava y... O sea, hace falta obsidiana Que sí, espérate Que tengo una idea Y... Ah, no Que has quitado la lava Es verdad A ver, tienes esta de aquí abajo Aquí hay nueve de lava ¿Qué me dais si os saco la lava? Que hay nueve de lava ¿Qué me dais? ¿Dónde hay lava? Brian, bajo del portal hay nueve de lava Ah, sí ¿Claro? Claro Y la podemos... Y la podemos... Y la podemos abrir Podemos echar la... El agua Y son nueve de obsidiana Y no hay lava, eh Brian, ¿no ves lava aquí? Sí ¿Y ya está? Pues toma nueve de lava ¿What? ¿Nueve de lava? Toma, todas tuyas ¿Tenéis algo de madera? Sí ¿Para ahí tienes madera? Para enfriar Para hacer un cubo de... Para contraer agua ¿Pero cubo de agua no tenemos? Pues fui a la biblioteca Que había agua ¿Había agua en la biblioteca? ¿Había agua por ahí? A ver, agua hay un montón Pero... Vale, yo tengo las coordenadas Del sitio Yo no sé dónde dices Que hay nueve, hombre Tío, no lo veo Brian, ¿tú eres gilipollas? Joder O sea, no Pero te veo en serio O sea, apártate un momento Apártate un momento, Brian Espera, un momento Para conseguir agua Solo hace falta mirar un poquito ¿No ves la lava? Sí Entonces, ¿qué cojones Me estás contando? Nueve de lava Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¿Qué es lo que no entendías? Que me saque Era un dos por dos ¿No? A ver, tengo una fiesta en paz Que te vas a quitar la lava Cuando es necesario Sí, sí, sí Ay, no me caigan torchas ¿Quieres? Yo tengo No, no hace falta No hace falta Pero... Vale, pero a ver ¿Tenemos hierro para el cubo? Sí Que tengo yo ya agua Vale, pues echa el agua sobre el... ¿Qué haces? Coge el agua ¿Qué va a hacer? Pues echa el agua sobre la lava ¿Seguro que hay suficiente agua? O sea, agua No, o sea, nueve no nos da para un portal ¿Pero no necesitamos lava debajo del portal? No, no, no Eso no tiene que ver El portal son solo los cacharros Todo lo que hay alrededor es puro atrezo Joder, lo que cuesta ahora es de quitar a la obsidiana, ¿no? No Hostia, no tengo sitio, ¿eh? Pues échamela a mí Échamela toda en la boca Digo Tu madre, cabrón Media hora picando Y luego se me pone por delante Ah, no, espera Sí que podemos... Ah, no, no podemos hacer el portal Nos falta... Es que... Uno o dos de obsidiana Que no os hace falta nada A ver, déjamelo si, Diana Jusémo Tengo tres A ver, ver ahí ¿Cuántos hay? Déjamelo si, Diana Toma A ver, genio Toma Ahí, ahí, Brian Brian, Brian A ver, haz un poco ¿Dónde quedes en el portal? Aquí, aquí, aquí Justo al lado Justo al lado Aquí, aquí Mira, mira, aquí, chicos Aquí ¿Dónde? Aquí, justo al lado Aquí, al lado ¿Por qué? Tiene que ser ahí Si podemos hacerlo aquí Pues ahí mismo ¿Qué más da? No, porque así entras directamente Hace el portal No, porque no vas a entrar directamente La idea es... La idea es que... Defíndela A ver Sabes que eso no funciona, ¿no? Eso no va a funcionar, Brian Eso no funciona, Brian Otra vez a pígalos, Diana Buena A ver, no la piquéis toda A ver No, déjala, déjala Déjala No Brian Que no Que sí Que sí, que sí Que no Brian, joder Que no Que no, Brian Que no, Brian Que no funciona Pero es uno más de alto, ¿no? Es uno más de alto Claro Por eso que nos falta Uno de obsidiana Ah, bueno Pues en el modo C1 Seguro que lo consigues Ay, Dios santo ¿En el qué? Que no quiero Que no quiero usar el creativo, hombre Es que te has cargado lava, tío Pensad Si no te hubieras cargado lava Tendríamos suficiente Para hacer el portal ¡Ya hay más lava! Pero ahí lava por todos lados, ¿no? No Había lava ahí abajo Había lava ahí atrás Vamos a buscar lava, chicos Vamos a buscar lava Tengo un cubo Aquí en el horno hay más hierro Todo legal Que todo el mundo se haga un cubo Tomad Tomad y beber Pues este es mi cubo Ay, Dios, qué asco No quiero beber de tu cubo Tres cubos Toma Un cubo Un cubo, por favor Maravilloso Me habéis quitado Algunos cubos Gracias Bueno, el primero que pille lava Gana Creativo Me pongo el creativo Y pille uno de lava ¿Tenéis las coordenadas Para ir al portal? Sí ¿Te imaginas? ¿A dónde lo vemos? ¿La has apuntado? Me lo he imaginado Uy, jolín Hostia, se sabía No sé, pero estaba rico ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdón? Perdonado Eh, ya tengo lava ¿Sí? Perfecto ¿No habías conseguido lava en toda la serie? Pues no ¿Para qué? Para situaciones como esta Pero ¿Por qué he cogido lava en vez de agua Para convertirla en piedra? También tengo agua ¡ZAS! En toda la boca ZAS 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 en toda la boca ¿No habéis visto ese vídeo de 10 horas? Pero no, la verdad que no ¿Y tú? Sí ¿Qué es el cerro? Hacen falta 7 ojos de Ender Me he perdido, chicos Hostia Claro, ahora buscar Ahora buscar al otro ¿Tú le ves el nombre? Ah, vale, es verdad No, espera, no Yo no lo veo Yo no veo la ninta O sea, va a ver al nombre Yo no veo a la ninta Ah, vale, ya sí, ya lo veo No, pero no está en él Ya lo veo, ya lo veo Ahí va Vaya, es trozo de ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué maldad? Que se joda Aquí, Josema Joder Si, lo peor son los repistos Ya va Joder Bueno, solo hemos tardado 15 minutos en encontrar el portal Y... Ponlo aquí Oye, el cubo de lava lo he sueltado No ¿De verdad? No puede ser, verdad Ya Pero ahí no Pero que da igual Ay, no da igual No podéis ser más Agujero Vale 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 Vale, otra vez de buscar lava No ¿Por? Ya está ¿Has probado la necesidad de puerta 1? Sí Prendele fuego, Kronk Tira de la palanca, Kronk Tira, tira Tira, tira Tira el mechero, eh ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Josema, tío O sea, el mechero no, digo el bloque Si no podéis el bloque Pero ya lo he puesto Ok Preparaos para lo que pueda vecinarse Espera, hay que salir en modo SIF Yo por si acaso cierro aquí Uff Estamos en mal Cuidado, eh, al salir Estamos en mal sitio Hostia, estamos en mal sitio Hostia, mira Ya, mira el colega Espera un momento Voy a hacer aquí un Espera, Josema Josema, mira, mira, mira Deja tus cosas aquí Si, señor, quieres perderlas ¿Dónde estáis? Pues sí, la verdad Aún no hemos ido Voy ya Eh, pues estamos al lado, eh Sí, es que en el Estamos, claro Estamos muy cerca Si lo estaba pensando Digo, va a estar esto al lado Voy a llevar esto Y esto Y esto lo voy a dejar ¿Y dónde está En la casa En nuestra puerta de la casa? No lo sé Pero la jornada Está en estos critas Ya, pero Voy a llevar esto Y esto Me refiero a ser Si lo podemos ver A primera vista No A ver Eh Voy a decir Las coordenadas Del portal A casa, ¿vale? Pero si le das Para arriba Lo tienes Ya, pero no sé Cuáles son exactamente Así que apúntate Menos 105, 78, menos 55 ¡Joder de puta! ¿Qué es esto? Vale ¿Cuál es? ¿Me lo repites? Menos 105, 78, menos 55 Vale Es hacia allá Menos Eh 58, ¿qué? 58, ¿qué, para allá? No 78, menos 55 Ángel Si le das para arriba Lo tienes Ya, para allá Cago en la hostia Lo estoy viendo Te lo van a dar Por el chat, digo Vale Es hacia allá No sé, ¿o dónde vas? Vale Cotilla Eh Tenéis bloques Y damos muchos bloques En plan Voy, voy, voy He ido a por el pico, de hecho En plan Muchísimos bloques Porque vamos Será que aquí no hay bloques Vamos a hacer Y así lo digo Un camino Recto Hasta el portal Tenía que está cayendo lava Y lo estaba tapando Y me ha jodido Y No me lo creo No me lo creo, Ángel No lo había visto Está bien, Brian Está bien Hostio Toma la experiencia Bueno Ve al portal de casa Y ya te hago TP No, si aquí cada vez que alguien entra al Nether Se pica Eso está claro No, pero es que estaba tapando lava Y me has picado los pies Y me has tirado Y me has caído en toda lava No pasa nada No pasa nada, Brian Estás ya en el No, estoy llegando No es que sale No se va Voy a hacer un pollo esa con tu cabeza Te voy a sacar las tripas de arriba abajo Ha llegado Acuérdate que abajo está apagado Es arriba No, es abajo Anda, métete Es que ¿Sabes por qué te pasa esto, Brian? Por no tener el sombrero de seguridad ¿Qué dices? El gorro azul Como ya lo llevas No, pero yo la va el poder Bueno Y con ella reviendo Bueno Que voy, ¿eh? Ves haciéndote un caminito Y Brian y yo te vamos haciendo las paredes Vale ¿Me podéis volver a repetir las cordes? A ver, las he apuntado No, ahora Repítelas, porfa, Brian Ahora las copio Ahora las copio Menos No, bueno Número 108 Número 105 5, 78 Menos 55 Vale Toma Bueno, pa' hombre 5, 78 Vale, es en esta dirección, ¿eh? Eh Vale Por favor Esto es muy O sea, no Va en serio Voy a dejar las cosas importantes Esto es muy Cobarde No, no, hombre Cobarde Esta fastidia Voy a dejar las cosas importantes Déjame el pico bueno Bueno, yo voy picando Mientras tú vas Ahí lo llevas Haciendo el camino El pico metro El pico metro El pico metro Es el de jugo de hierro, macho Pero no gastes tampoco mucho De total Bueno Madre mía Pero si ya tienes Eficiencia 4 Pero no Eficiencia 4 Una mierda Eficiencia 1 Necesito que a mí me vaya Quitando esto Pero dejes subir, ¿eh? Eh Bueno, de momento no Espérate que este pico Tama sea pobre Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Madre mía No ibas subiendo, ¿eh? Shhh Estoy concentrado De hecho, además Me duele el meñique Y de vez en cuando No tengo que quitar el meñique Del shift Lo cual es un problema Brian, tú ves siguiendo a Ángel Y yo te voy dando materia Si voy a full O lo ves construyendo No piques más No, pero de vez en cuando Que me los dé Espera un momento Estoy atrapado Vale, vale, vale Ah, vale, ya está Tiene que ser Tiene que ser allí Vamos, Brian Esto la gente Esto la gente de bien Los caminos estos Los hace en el techo del nether En la parte más alta Entonces así solo es simplemente Picar y palante Pues la parte de arriba No genera lava Es que esa es la idea Pero nosotros no somos No somos gente de bien Así que hacemos esto ¿No le pondremos el hielo ese? Sí, sí, sí En un futuro A ver, un momento No piques más No piques más Nada, hay que seguir Hacernos Calla, coño Que quiero gozarme esta mierda Que le vas a cargar el pico Eh, Josema Eh, ya Se acabó el picar Que eso Que cada uno de esos bloquecitos Gasta como uno de diamante Que luego eso no lo vas a reparar ¿Tú o sí? Claro que te lo puedo reparar Gastando los diamantes Que yo he conseguido Consigue diamantes He conseguido ocho hoy Pues Bien Entonces no digo nada Pero no pican más Solo estoy allanando Como si fuera un puto descampado Eh Dejo un camino de Hostia, chaval Que casi me quedo en la lava Vale Deja mi pico en el cofre Por favor, te lo pido Ahora mismo Tu pico, eh ¿Cómo? ¿Por qué es mi pico? Ángel Esto Esto es una sociedad Una Esto es mis cojones Morenos benditos Josema Cuando tengas todo Trampo Promete libre Para sacar libros Ser una sociedad Mientras tanto Ese es mi pico Ay, que se me ha caído el pico Ay, el pico Te hago TP A donde estoy, eh Si yo grito Mantén O sea Te iba a decir Si yo grito TP No No, no, no Si tú gritas TP Voy a tardar mucho En volver a ponerme en Brian, Brian Quítame esto Bueno, nada, da igual Ya está Si tú gritas TP Voy a tardar mucho En ponerme en zona segura Y después en En TP-arte Ay, ¿quién va a perder su pico? Es que es mi pico ¿Están entrando los cojones? Sin embargo Barraquil Leviato 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 Necesito piedra roja A ver Tú Estoy yendo por ella El útil ¿Cuánta quieres, Brian? ¿Qué estáis haciendo aquí en el borde? Para no caerse Pero 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 Es feísimo Pero Si no Lo vas a Llegar por arriba Madre mía Pero No vais a hacer Madre mía Ángel Si lo voy a ir por arriba Ya, Brian Pero eso así puesto Empuja No, no Si queréis Osama Hasta el otro lado Yo hago este Estamos casi 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 Uuuu Uuuu Hostia Josema Corre Uuuu Uuuu Un arco Alguien que tenga un arco Si A lo mismo Espera ¿No tiene otra cosa que hacer? Que no viene Que no viene Ya, por eso Que alguien vaya a matarlo Yo me enfrento a él Va Con tu pico ¿Dónde está? No vayas a por él Aparece Que no vayas a por él Madre de Lo pierdo Adiós pico Lo he conchado Lo he conchado Yo me estoy ya mentalizando Que está ahí Hijo de puta Que hay otro Hay otro donde el portal Ah, se acabó Uff A ver si pillo la lágrima Cuidado Josema Que aquí hay un agujero Ah, esa cae de la lava Uy, rellena cabrón Rellena Pólvora Los gas sueltan pólvora Ahora ¿Cómo vais? Mal ¿Lo habéis matado? No Ah Bueno Pero ¿Estáis en ello? Sí Pero es que eso es lo que está Baja ahí como una perra Pero ¿Estáis en ello? Ojo, cuidado Pasemos Pasemos despacito Es que Es que nos podemos empujar ¿Sabes? O sea, puede pasar Por favor ¿Qué estás haciendo de esto? Una mierda Estás haciendo Pero ¿Y el gas? Muerto Ah, se ha esfumado Me voy a llevar un bolazo Ya me lo portal, eh ¿Sí? ¿Dónde? ¡Eh! Es verdad Maravilloso Buena, Brian El puente este Es el que vamos a usar Para Ajá A partir de ahora O sea, hay que hacerlo bien Eh, exacto La idea es cubierto Completamente ¿Por qué crees que se hacía La barandilla? ¿Por qué? Sí, sí, sí Una barandilla De hecho, la idea En algún momento Y haz techo Quemar todo de hasta Netherrack Y hacer Netherrack En los ardíos de los rojos Que son los más vanitos del mundo Mucho estás pidiendo tú Y claro Y cambiarlos todos Quitándolos uno a uno Y hacer esta zona eso Cubierta Que sí, que sí Eso va así Eso va a ser así Espera, Brian No sé si me va a quedar de esto Uy Hoy tocará Capitulito De Black Clover ¿Qué hace, Brian? Que esto es de Tres de Tres, tres, tres Hazlo de tres Vámonos de aquí Uy, coge tus cosas Y vámonos de aquí Espera, que todavía Hay que hacer la subida ¿Josema? Depende Vale Iba a decir que Dónde estás Y que cuando vienes Pero bueno Ya veo que Oye Estoy trabajando Vale, vale, vale Vale, vale Te estás poniendo nervioso, eh Es que estoy Estoy al borde de la muerte Cada paso que da Mientras tú estás ahí ¡Ala, la, 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 la! ¡Ahí va! El pico Dale mi pico, anda Sí, sí Pues ese es el problema Te hago barraquil Si lo has perdido Te hago barraquil Así de claro Da igual donde estés Si lo has perdido Te hago barraquil Y te tiro a todas tus cruces A la va una, tal, una Una tras una Mientras me miras Y me dice ¿Lo ves, verdad? Te escondo los diamantes El resto de la partida No vas a tocar ni uno Te enfadarías mucho si Trabala, anda Pero lo estoy usando ¡Dámelo! Pero... Los dos El otro está lleno de agujón Ay, Dios Qué gasto hasta esto Ay, qué gasto Ay, de verdad Como las abuelas con Con cualquier No sé que se rompe ¿Qué? ¿Quién? 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 Las abuelas ¿Ah? Una hora Justa Llevamos de vídeo Tumbo Justa Además, ¿eh? Ay, que hay un Zombie Pigman En el En el O sea, en la puerta del ¿De nuestra casa? No, no, no En nuestra casa aún no he entrado Voy ya Necesito el pico, maricón Pues Búscate el tuyo ¿Tú no tenías el tuyo? Dejame un pico Que no, que te cojas el tuyo Toma Que están en el otro lado Toma, el tuyo es este Un hombre ingenioso, Ángel Ahí lo tienes Toma, toma, toma Te lo he traído Completamente a punto ¿Has cogido todo lo demás? Eh, todo no Cosas Bueno, ya volveremos No pasa nada Sí, no, o sea Ahora que tenemos ya el camino Pasa, vale Ahora que tenemos el camino Completamente recto Venga, por Dios Pero la Neerrack se puede quitar con la mano, ¿eh? Eh O sea, no No cuesta tanto Lo del puente es cosa mía Apunta esas palabras, Ángel El puente es cosa mía Ok El lado del sólido Apuntao, ¿no? Sí, sí Título del vídeo El puente es cosa suya No crees que en este vídeo Han pasado cosas más interesantes que esa Pero lo que mola de los títulos Son estas cochas 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 Casi me caigo ¿Y sabes por qué te has caído? Porque estaba la barandilla No, al contrario Me... Me... Casi me caigo al quitar la barandilla De lo mal puesta que he estado Así que indirectamente es culpa tuya O sea, claro ¿Te importa si...? Lo siento Hasta luego Pero esto hay que hacerlo cubierto, ¿eh? Sí Pero vámonos Pero vete tú ¿Para qué nos necesitas ya? Pero vete tú a la mierda Pero, o sea, ya está Ya se hemos acabado hoy Ya llevamos una hora Ahora es llegar y dejar el episodio Pues eso Bueno De hecho, ni siquiera Lo vamos a dejar aquí Que es un buen lugar Y un buen lugar muy bonito Aquí lo dejamos Sí, vaya Hemos encontrado Elén Próximamente Elén Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Me he encontrado elén Próximamente elén